La Fuerza Pública y la Policía de Tránsito se mantienen trabajando en conjunto como parte de la restricción vehicular sanitaria. Según detalló el director regional de la Fuerza Pública, Edwin Miranda, en la última semana se efectuaron 625 boletas por diferentes incumplimientos de la ley de tránsito. De esas, 63 fueron por restricción vehicular. Asimismo, hubo decomisos de drogas. Todo esto en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. En la semana comprendida entre el 20 y el 26 de abril del presente año, como parte del acompañamiento del dispositivo en restricción vehicular que se realiza en el sector de Región 7, que incluye los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, se tuvo la cantidad de 625 boletas de tránsito realizadas en total. De esas, 63 boletas fueron por restricción vehicular, por el irrespeto a la restricción vehicular. 562 fueron boletas levantadas por otro tipo de infracción a la normativa de tránsito. Se tuvieron cinco motos decomisadas. Tuvimos como parte ya estrictamente de Fuerza Pública un detenido por pensión alimentaria y un detenido por orden de captura. Con el decomiso, dentro de esta labor, de 8,8 gramos de marihuana, dos cigarrillos de marihuana, cinco puchos de marihuana, tres tocolas, ocho puntos de cocaína y siete dosis de crack. Eso fue, digamos, parte de los resultados realizados en esta semana que finalizó el día de ayer. Los operativos se mantienen por parte de las autoridades.